El lunes 3 de febrero llegaron varios habitantes del barrio Aleu a la oficina de Opur Televisión manifestando que en un terreno del barrio Aleu se encontraba un bovino enfermo que al parecer llevaba varios días en el lugar. En compañía del policía ambiental se procedió a llegar a la zona para conocer el caso. Cada que yo pasaba, cogía ese balde y le echaba el agüita a la vaca. Y pasaba con otra señora y la señora le echaba hierbita. Y entonces lo único que le decía, al último tenemos que ir a la policía a ver qué hacen con esa vaquita. Qué peca esa pobre vaquita por ahí aguantando sol y aguantando hambre. Se observa deshidratación, extenuación. El animalito posteriormente se ubica al dueño del animal. Es un expendedor de productos y subproductos cárnicos donde se le hace un acta de compromiso como primera medida. ¿Para qué? Para la recuperación de la vaca. El dueño del animal se pronunció al respecto, contando qué fue lo que pudo haber pasado y cuál, hasta ahora, era la asistencia médica veterinaria que se le había realizado al bovino. Venía en un carro, venía a maltratarse, cayó, la residencia, dos días estuvo ahí, pero están en un potrero mío, le están haciendo todos los medicamentos, ahí se está parando la red. No sé cuál es el problema, hay que demanden algo que está entre la propiedad de uno y la red se está parando. Están en recuperación, están en todos los medicamentos y ya la red va para adelante, pues no sé qué problema, pues por qué tanto problema por eso. La ley 1774 de 2016 decreta en el artículo 1 que los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. Por tal razón, es de suma importancia el cuidado de ellos para no hacerse acreedor a una sanción.